Un hola chicos, ¿qué tal estáis? Eh, aquí nos encontramos Bueno Aquí nos encontramos en Animal Crossing, que en el video anterior Os había Enseñado Cómo era el juego Ah, me acabo la batería Cómo era el juego Bueno Me voy a poner mal Nada más, en vez de dar un paraguas Porque estoy en pijama Nada más me voy a poner Un paraguas Porque está lloviendo y me voy a mojar Y me voy a poner guapa Y el vestido Ay, qué guapa Pega Ay, ¿por qué tanto me vaga la batería? Bueno chicos, vamos a ir Ah, qué asco, barro, barro Lily, te preguntarás Cómo se puede Seguro que te preguntarás Cómo se puede poner Esto en el suelo Esto, esto Pues mira, fácilmente Yo les pongo donde las piedras No me gusta que haya piedras Y eso A ver, ¿dónde me lo pongo? Bueno, qué más da Aquí, venga Voy a poner cualquiera Me da igual Talgas aquí Vale Estás aquí Pues lo pones aquí Por ejemplo ¿Quieres el rosa? Pues pones Poner en el suelo Y mira cómo te sale Y mira cómo te sale Así es cómo se pone eso Es que Lily Crashing La andaba preguntando Eso creo Yo qué sé si la andaba preguntando Pero bueno Pero qué más da Yo no sé ni de dónde voy Porque estoy yendo directamente a algún sitio Mira qué bonito El árbol chiquitito Vamos a visitar a alguien A ver si por fin alguien está Lily Esto, que ya estamos Vale Si tú ves este capítulo Puedes conectarte como el 12 de septiembre El 8 de septiembre Aquí en el Animal Crossing A ver si quedamos en nuestro pueblo Porque yo quiero ir a tu pueblo A ver cómo está Pues a mí me gusta Cuando te veo tus vídeos Bueno Voy a probar si estás en línea Me voy de viaje Venga Si ella vive en Madrid Entonces Aún no lejano Entonces os conectamos a Internet Claro Este está tonto Este está tonto Me aburro ¿Está usted? Buscando pueblo ¡Ah! ¡Qué cerca! Está lista Pero siempre me pone lo mismo ¿Por qué, Dios? Mira, Lily No sé cómo a ti te aparece Aquí Esto, ¿cómo se llama? Como A ver Como Por ejemplo Rodrigo Alguien Quien sea Y a mí Y a mí no me sale nada ¿Ves? Esto todo blanco Todo, todo Salir ¡Te odio, moro! ¡Te odio! Claro Vale Bueno Vamos a mirar aquí Qué cositas, cositas Tengo por aquí, aquí Voy a dejar Todo, todo, todo Bah, ni sé ni dónde Jersey de noche Ya está Bueno Bueno, chicos Nos vamos Para El otro pueblito Hay dos Voy de compras Que Diego me enseñó A manejarlo Bueno Me enseñó a hacer esto Nos vamos Yo no tengo la casa del sueño ¿Por qué? Porque lo tuve desde Hace poquísimo Ahora Es que estaba poniendo el cargador bien Adela ¿Qué haces aquí? Ay, mira Basta compras a mí Es lo que más me ha gustado ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas tú? ¡Ah! ¿Y qué? No me encanta Escape No, yo no entiendo nada Ni lo que dicen Chicos, un momento Un momento Que se me está llamando Todo el rato la batería ¿Lo veis? ¿Lo escucháis? Esto es El problema De la batería Así yo lo llamo Cuando Tiene poca batería Mira ¿Lo veis? No tengo la casa del sueño Ah, qué pena ¿Hay zapaterías? Es que yo quiero zapatos nuevos Me cago Me cago A ti te voy a dar yo batería Es que estoy con la tablet Y claro Mira, lo veis Solo tengo un banco Que lo puse yo el día O me salió así ya Yo qué sé Bueno, estamos conociendo todavía el pueblo Esa es Adela Va Vamos a mirar Aquí abajo Lo calco yo con los dedos A ver Mis habitantes son Adela, Nicolás Ah, mira Adela La que acabamos de ver Nicolás, Yasmin Yasmin Ay, y mira Yo me llamo Yasmin Colmillo, Yucca, Bobi Pero, ¿cuántos tengo? Eh, Aida, Lionel y Leocaldio Bye Me vuelvo loca Este lo escribo de diversión Hola, pueblo Pueblo, pueblo Te mataré, bicho Vamos a mirar en mi casa Es que Diego la construyo Yo no sé cómo viví en mi casa Yo solo le dije Diego Oye, mira Ay, casi me veis Espera, chicos Mira cómo me vais a ver Cuando me voy de casa Mira Que me pongo ahí Pero, vete ¿Me veis, chicos? ¿Me veis? Es que no sé si me veis Mira Es que no sé si me veis Y mis padres no me dejan Que enseñe la cara Eso creo Porque mi prima Me va a hacer una entrevista Me lo contó Bueno, yo se lo conté a ella No Yucca ¿Eres colmillo? ¿Eres colmillo? ¿Colmillo? ¿Eres colmillo? ¿Colmillo? Sí, eres colmillo Vaya, vaya Jazz Mírate corriendo de aquí Para ya más feliz De una lombriz ¿Cómo dices que le gusta la lluvia? En fin Para gustos Los colores ¿Quiere? Así que querías hablar conmigo ¿Eh? Pues sí ¿Te has fijado bien Llevan Nicolás y Lionel? Pues no Porque yo no Lo vi Lo vio mi novio Diego Eso pregúntatelo a Diego Me gusta ver Que dos tipos Tipos Yo pensé que el local Lionel Era una chica Va Sería un gran estampa Si los pobres No fueran tan feos Ja, ja, ja Claro Es que Es que colmillo Yo pensé que al principio Que eras una chica Y al final Eras un chico Y estás guapa Siendo chica O siendo chico Estoy volviendo ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, localio? A ver, vamos a ver No A leucaldio Me cajo en la boca No te escape, localio Oh Chelemos Espera Que fui hoy por la mañana A casa de Nicolás Ah, no No fui Fue mi novio Que fue mi novio Ahí Y después me lo dio Bueno Que era su cumpleaños Sí Y vamos a bailar Y vamos a cantar Feliz cumpleaños Me cago Nicolás ¿Qué tal? Leedlo vosotros Por favor Es que yo no puedo Hablar tanto Ay, por cierto Si no me habéis visto Los otros vídeos En el tomodachi live Es que me dolía La garganta Y no podía hablar Ahora sí Ahora estoy muy Muy bien Ay, por cierto Ay, yo no quiero Ahora mismo no puedo Guardar y continuar La partida Seguir jugando Bueno, chicos Vamos a hacer algo Bueno, es que no sé Si me veis Pero es que yo Quiero que me veáis La cara Pero por fin Me vais a ver La cara ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Teis? Es que yo me veo Refrejo Ahora ¿Me lo visteis? Chicos, decir por favor Que sí Bueno, ya lo veré yo En el vídeo Bueno, chicos Este ha sido un vídeo Muy, muy corto Porque tengo Muchas, muchas ganas De ir a visitar A mi novio Dios Entonces, este vídeo Ha sido muy, muy corto Lo sé Los otros duraban Un poquito más Un poquito solo Adiós, tortuga Entonces, vamos a... Ay, qué bien se vive En el Caribe Pero qué bien se vive En el Caribe Me lo dijo una amiga Pero qué mal se vive En el Caribe Y eso Bueno, chicos Nos vemos Adiós